¡Opa! Por esa esencia sutil Y esa mejilla que tienes Y que siempre te rodea Y siento que tu presencia Marca mil malas ideas Y siento que tu presencia Marca mil malas ideas ¡Opa! Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti Yo quiero de ti buscar Yo quiero un rato bueno Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti Un algo de ti mujer Es lo que yo quiero Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti Y es el sabor De Valentín Tarano ¡Gózalo! Divina mujer Divina mujer Yo me he enamorado Me he enamorado de usted De su lindo cuerpo Sus hermosos cabellos Sus ojos tan bellos Que botan destellos Radiante de luz Un rayo de atracción Tiene su persona Un rayo de atracción Que me atrae a mí Tú eres mi amor Tú eres mi amor Con mucha pasión Un rayo de atracción Que me atrae a mí Un rayo de atracción Que me atrae a mí Estabas escondida Yo no te había visto Qué linda la dicha Que te conocí Un rayo de atracción Que me atrae a mí Ahora que te veo Te canto con ganas Hay que festejarlo Con un trago de bocana Un rayo de atracción Tiene tu persona Un rayo de atracción Que me atrae a mí Yo seré tu jabila Tú serás mi paloma Yo me voy pasajerano Y tú te vas a doctorar Un rayo de atracción Tiene tu persona Un rayo de atracción Que me atrae a mí Un rayo de atracción Tiene tu persona Un rayo de atracción Que me atrae a mí Es el tumbao Que me gusta a mí Como los amigos De Rosario Buenos Aires Anda Un rayo de atracción Tiene tu persona Un rayo de atracción Que me atrae a mí Un rayo de atracción Tiene tu persona Un rayo de atracción Que me atrae a mí FM Winner Daniel Ojeda ¡Gracias!